Ex contras de los años 80 aglomerados en fuerza democrática nicaragüense anunciaron que el próximo 16 de febrero se incorporarán a la coalición nacional en busca de la unidad opositora. Dos acontecimientos importantes nos reúnen esta mañana y es uno conmemorar el brutal asesimiento del comandante Enrique Bermúdez y dos que ese día vamos a adherirnos a la gran coalición nacional patrióticamente dos acontecimientos que van a marcar un antes y un después. A partir de esa conmemoración del comandante Bermúdez vamos a marcar el paso hacia el futuro, vamos a marcar el paso hacia la libertad del pueblo nicaragüense, vamos a marcar el paso hacia la liberación de los presos políticos. No es posible, no es razonable, no es aceptable bajo ninguna circunstancia la situación en que el pueblo nicaragüense está viviendo bajo este régimen corrupto, opresión y farsante, lleno de farsantes y mentirosos. De otra manera que eso nos une aquí conmemorar la muerte de los bárbaros asesinatos de Enrique Bermúdez y nuestra adhesión a la coalición nacional de Nicaragua que es la punta de lanza para la toma del poder en este país. Expresan que es importante que se incluyan a partidos tradicionales siempre y cuando aporten a la salida democrática de la crisis. Todo lo que se haga de buena fe, todo lo que se haga de buena intención, todo lo que se haga para restablecer la democracia en Nicaragua es aceptable. Todo lo que se haga en función de nuevos pactos, nuevas componentes, nuevos arreglos y nuevas mentiras al pueblo nicaragüense, total y absolutamente inaceptable. Llámese como se llame y sea el partido cualquiera que sea. No más pactos, no más componente, no más arreglos, no más mentiras al pueblo nicaragüense. Vamos sobre una ruta de decencia, de honestidad y de claridad para el pueblo nicaragüense. Noticias 12, Anduriña Ortiz.